La Compañía de Padres 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 Sí, sí porque la falta es grave Y así lo dispone el pacto de convivencia ¿Cuántos estudiantes son? Se llevaron cinco Frente a este caso ¿Qué dice el afectado? ¿Hace cuánto venía siendo víctima de amenazas O de extorsión por parte de estos otros estudiantes Todos menores de edad? Bueno, esto parece que ya desde el año pasado Venían presentando estos casos de extorsión No solamente con el estudiante Afectado en este caso O pues que fue con el Al que realmente se le Se les encontró en fragancia Pero pues el fiscal Creo que el fiscal Según lo que me comentaban los señores de la De la SIGIM Sí El fiscal los soltó Porque no había como el mérito Por el monto Por la cantidad de dinero Sí, un mensaje para la comunidad Para los entes gubernamentales Para todos los ciudadanos Que tenemos que ver Por ejemplo Con nuestros Con nuestros niños Jóvenes Inclusive adultos Que en este momento Pues el La excusa es que estamos desempleados La excusa es que yo ya no puedo hacer nada Con este muchacho Pues entonces ayudémonos entre todos Busquemos estrategias Como las voy a buscar aquí A nivel no solamente de la institución Sino de la comunidad Para que mejoremos Ese es mi mensaje Muchas gracias Es la Son las apreciaciones De la rectora De la institución educativa Técnica Occidente Quien habla de las medidas Que tomará Después de conocerse La prevención De varios menores de edad Quienes extorsionaban A otro estudiante En este plantel educativo Del municipio de Turá La información entonces Usted continúe con más información 12 personeros del centro del valle Pertenecientes al subcomité de justicia Transicional Se reunieron para tratar Unos temas puntuales Sobre unas posibles irregularidades Con unas ayudas a las víctimas Del conflicto armado Algunos de los temas tratados En esta reunión Fueron los incumplimientos A los pronunciamientos De las resoluciones Y denuncias realizadas El confuso pago Los recursos a las víctimas Entre otros puntos Ese es el subcomité de justicia Transicional Donde participamos 12 personeros Del centro del valle Y el procurador provincial De Buga También estuvo presente El defensor regional Dos conclusiones La primera es que Los 12 personeros Los vamos a pronunciar Ante la unidad regional De víctimas Ante la serie De incumplimientos En muchas solicitudes De las víctimas Del conflicto armado En el centro Del valle del Cauca Incumplimiento Frente a resoluciones A derechos de petición Frente a sentencias De tutela Y recursos De las víctimas Del conflicto armado Tras esa reunión Los 12 personeros Cada uno expondrá Un listado De las personas afectadas Luego se consolidan En uno Y el 4 de mayo Serán expuestos Ante la unidad regional De víctimas Para tratar de dar Resolución A esos inconvenientes Y el 4 de mayo Va a haber una reunión En Cali Con todos los personeros Los 42 alcaldes Los enlaces de víctimas Con Procuraduría regional Defensoría del pueblo Y la directora regional De la unidad de víctimas La doctora Paula Gómez Para que responda de fondo Y de verdad Que es lo que está pasando Con ellos El personero Rubén Darío Benítez Explica desde hace cuánto Se viene generando Esa situación Al parecer De incumplimiento Estamos en el proceso De empalme La personería Constante Y de dos personeros El de Yotoco Y de Trujillo Que repitieron En sus posiciones Ha dicho que También ha sido una constante O sea no hay Si ni siquiera La personería La unidad regional De víctimas Responde realmente Con eficiencia A los resultados Que necesitan Las víctimas Del conflicto Pues que diremos De la víctima normal Que viene del campo Que viene de un municipio Y que va a estar Rubén Cruz Vélez Es una queja generalizada Frente a la ineficiencia De la unidad regional De víctimas Después de la reunión Del 4 de mayo Se esperó una respuesta Positiva por parte De la unidad regional De víctimas A cinco días De realizarse De las elecciones De las nuevas juntas De acción comunal En los barrios de Tuluá Algunos de estos Presentan inconformidades Y hasta desinformación A la hora de desarrollar Este proceso Es por eso Que nuestra periodista Valeria Belandia Se encuentra Desde la administración Municipal Con una funcionaria Quien explicará Cómo avanza Este proceso Son adelante Valeria Televidente del canal 2 de CNC Teleuro Producciones Estamos a pocos días Desde las elecciones De las juntas De acción comunal Y en ese momento Nos encontramos Con Carlota López Que va a ampliar Un poco Cómo avanza Este proceso electoral En el municipio de Tuluá Carlota Bienvenida Y hablemos Sobre precisamente Normalidad para ese Proceso electoral Hay juntas de acción Comunal Que realmente No van a elegir Juntas de acción Comunal ¿Por qué motivo? Porque no ha habido El coro Porque al no haber El coro No eligieron Tribunal de garantías Que por ley Le exige Que 15 días Antes de las elecciones Se debe elegir Tres personas Que garantizan El proceso electoral Estas personas Que no eligieron Juntas de acción Comunal Por favor Los invito A la oficina De juntas de acción Comunal En el primer piso A que me informen Quienes no eligieron Para poder apoyarles Y luego proceder Ante la gobernación De que le den Nueva fecha de elecciones Segundo Invitamos A los presidentes Y a los secretarios De la Juntas de acción Comunal Coordinar Este proceso Eleccionario Que se avecina El 24 de abril Con el tribunal De garantías E incluso Para el viernes Estamos invitándolos A todos ellos A los que tienen Más de dos planchas Para poderles Explicar Sobre el consiente Electoral Que deben de aplicar La Juntas de acción Comunal El próximo 24 de abril Son varios Los barrios Que no van a participar En ese proceso electoral El 24 de abril Si, claro Son varios barrios Entre ese que me recuerdo Está El Horizonte Está Marandúa Entre otras O sea Esas personas Que son líderes comunales Que son afiliados A libros Se pueden acercar Con mucho gusto Le gestionamos Ante la administración Para que le den Nuevamente Fecha de elecciones Bueno Ya que estamos A pocos días De esas elecciones Hay muchas dudas Por parte De los habitantes De los líderes comunales Sobre este proceso Y lo que se debe realizar Este día Si Ellos tienen Muchas dudas En el caso Del proceso Del tarjetón Del consiente electoral Que en este momento Desde las 8 de la mañana Hemos estado En varias series De reuniones Explicándoles Sobre el consiente electoral Tiene dudas ¿Por qué? Porque ellos deben De sacar 5 urnas Cuando hay más De dos planchas Se debe aplicar Un consiente electoral Como dice el artículo 31 La duda de ellos Es un ejemplo El libro de afiliados Se inscribió Un menor de edad De 14 años Hace 4 años Pues ahí En observaciones Del libro de afiliados Pueden colocar El número De la cédula De ese joven Que ya tiene Nuevamente La documentación O sea Ellos pueden Participar En el proceso De elecciones Bueno ¿Cómo va a ser La participación De la administración Municipal De las ojuntas De la secretaría privada El 24 de abril En ese proceso electoral? Hoy precisamente Tenemos un consiente Gobierno para hablar Sobre este tema A las 4 de la tarde De los cuales Tenemos apoyo De la asociación De juntas comunales De secretaría de gobierno De la policía Municipal Secretaría privada Y otros Enter Que está apoyando El proceso La misma registraduría Municipal Incluso nos va a acompañar Para hablar Todo este proceso De apoyo Que debemos Prestarles A la junta De acción comunal Aclaro Cada junta De acción comunal Son autónomos De poder hacer Sus propias Elecciones En cada junta Lo cual se dio A conocer A través de una Campaña Que lidera El Ministerio Del Medio Ambiente Colombiano Con esta campaña Denominada Reembolsale Al planeta Liderada por El Ministerio De Ambiente Y la WWF Que promueve El uso responsable De bolsas de plástico Y la eliminación Y la eliminación De estas En su tamaño 30 por 30 centímetros Si se aportaría De manera positiva Al medio ambiente Así lo afirmó Una profesional En administración ambiental Toda campaña Y toda iniciativa Que conduzca A la disminución De residuos sólidos A los recursos naturales A nuestro ambiente Es positiva El porcentaje De producción De residuos sólidos Que se demoran En degradarse Mucho tiempo Está en aumento Entonces estas campañas Ayudan a disminuir Esas proporciones La profesional Mencionó Las consecuencias negativas Que trae consigo El uso irresponsable De estas bolsas plásticas Hay especies de aves Por ejemplo Que usan para anidación Ciertas trazas de plástico Que van cuando se van Diluyendo Pues sus materiales Esas trazas Las utilizan Para armar su nido Entonces eso puede afectar Como una cadena natural Que tiene una especie Como algún ave También hay animales Que en su desespero Por comer Pueden ingerir Estas bolsas Entonces pueden afectarlos Este tipo de plásticos Y todo eso Afecta más que todo Ecosistemas marinos Y acuáticos Porque los peces Y las tortugas Pueden confundirlos Con alimento Y pueden digerirlos Sin embargo También en los medios En los ecosistemas terrestres También pueden afectar Algunos animales Pueden confundirlos Con alimento Asimismo aseguró Que debemos tener Conciencia sobre este tema Y contribuir Desde nuestras acciones diarias Tenemos que trabajar Tenemos que trabajar Como en el sentido De una concienciación Una sensibilización De que la gente Si puede llevar Su bolsita de tela Mercar Lo haga O sea Si necesitamos Bolsa para un tomate Para una manzana Para un aguacate No Todo eso nos cabe En una sola bolsa Y en una bolsa de tela Puede ser Entonces este tipo De campañas Disminuye el impacto En el medio ambiente Porque disminuye La cantidad de residuos sólidos Que se arrojan La campaña Que ya está en vigencia Será evaluada El próximo 29 de abril En el marco De la celebración Del día del uso racional De la bolsa Donde se dará a conocer El impacto Que ha tenido Sobre el medio ambiente El 29 de abril Circulará una resolución Sobre el uso racional De las bolsas plásticas Y saldrá de circulación Las menores De 30 por 30 centímetros En el país Esto fue expedido Por el Ministerio Del Ambiente Y Desarrollo Sostenible Esto se realizó Con el fin De disminuir Los altos Índices de contaminación Es por esto Que en Tuluá Consultamos con la ciudadanía Sobre lo que opinan De esta resolución Es que eso contribuiría Al medio ambiente Lo que pasa es que Luego se ve Se cree que En algunas partes Ya no utilizan Casi la chuspa plástica Y no que utilizan Chuspa de papel Que es más degradable Ojalá Entráramos en ese Sistema otra vez Pues hombre Sería una medida Muy buena Para preservar El medio ambiente Ya que estamos viviendo Una situación climática Muy difícil No solo aquí En Tuluá Sino en toda parte Del país Pues en realidad Pues yo uso Bolsa plástica pequeña En cuestión de De utilidad Para los comerciantes Pues todos las usamos Yo creo Ya ahí depende De Si no hay O sea uno se adapta A las circunstancias Si no hay Pues no se utilizan Y para el medio ambiente Pues si Por lo regular La bolsa plástica pequeña Hace mucha basura Todo el mundo Cogía la desecha En la calle Por ser pequeña De pronto no serviría De pronto no serviría Porque hay muchas personas Que utilizan eso Para vender Con nosotros Como los vendedores Hay cosas que manejamos Pequeñas Entonces para no Dar una grandota Y dar muchos Quedar con muchos Pérdidas ahí Entonces damos una pequeña Así nos favorece Más la economía Pues te cuento Que me parece bien En este momento Estamos viendo Una crisis a nivel mundial Sobre el daño ecológico Que le hace el hombre A la naturaleza Entonces todo lo que se haga Para protegerla Está muy bien Pues así se mejora El ambiente Y se mejora La 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 Capa de ozono Centroaguas Calidad de agua Calidad de vida Es muy importante Para nosotros Para Centroaguas Y para mí Tener la oportunidad De comunicarle A todos los usuarios A todos nuestros clientes Del servicio La importancia Que tiene la vinculación De todos ustedes Como las personas Que nos ayudan A cuidar La infraestructura Que sirve Para la prestación De los servicios De acueducto Y alcantarillado El robo de los medidores Es un tema Bastante complicado Que nos afecta muchísimo No solamente A los usuarios Como tal Como propietarios De ellos Sino también El robo De las tapas De los medidores Las tapas De las cajillas Es un elemento Que protege El equipo Pero también Impide que una persona Ese accidente Generando responsabilidades Tanto para el dueño De la infraestructura Que en ese caso Es el dueño De la cometida Porque la cometida Según la normatividad Pues pertenece A quien la compró En este caso Pertenece al usuario Desde el collarín Hasta la cajilla Es una infraestructura Que sirve Para la prestación De los servicios Pero es propiedad Del usuario Y es ese Quien debe velar Por la seguridad Y por lo que Estos elementos Se mantengan Se mantengan útiles Para la razón Por las cuales Fueron instalados O sea Para tomar La lectura Para hacer Las revisiones Para conducir El agua Pues hasta los predios Hay que denunciar A la línea 116 El robo De la infraestructura Todo el tema De fraudes Muchas personas Desafortunadamente Prefieren pagar Para hacer un fraude En vez de estar Al día Con la compañía Y lo anterior Incurriría En Digamos En volúmenes Dejados de facturar Digamos Que pueden Encarecer Muchísimo El tema De las sanciones Entonces Eso No queremos Llegar a eso Queremos que la gente Se acerque a la empresa Nos comente Todas sus irregularidades Que puedan encontrar Una casa nueva O cosas por el estilo Lo que observen por ahí No necesariamente No necesariamente Pues a término De denuncia Sino simplemente Que nosotros Tomaremos las medidas En ese sentido En las facturas Correspondientes A los meses De mayo y junio De 2016 Solicitaremos A nuestros usuarios Que diligencien El formato En el que nos autorizan Hacer uso De sus datos Personales De conformidad Con lo establecido En la ley 1581 De 2012 Y el decreto 1377 De 2013 Magaly González Magaly González Es una joven De 15 años De Candelaria Valle Que padece Una de las llamadas Enfermedades huérfanas Progelia Que le impide Llevar a una vida normal Por esta razón La policía De Tuluá Cumplió el sueño De esta niña De ser policía Por un día El padre Magaly Eider González Narró como ha sido Este proceso Con la joven Desde inicio De su enfermedad Hasta el día de hoy Bueno la niña Pues es una niña Que nació normal A los 10 meses Se le detectó Se le fue Tornando la piel Algo acartonada Dura Y más o menos A los dos años El médico Descubrió Que era una progeria Y desde allí Pues hemos venido Luchando con ella Y como usted ya conoce En el caso de ella Que tuvo un preinfarto Estuvo Estuvo Le dio un preinfarto Le dio Un paro cardiorrespiratorio En el 2015 Y pues fue un Verdad Un drama Bastante crítico Lady Sofía Sierra Madre Magaly Habló sobre las actividades Diarias Que realiza su hija De 15 años El día normal De nosotros Con Maggie Es Maggie se levanta Empieza a hacer las terapias Pues En la casa Nosotros nos salimos De la casa En la casa Todo el día Con ella Ve televisión Juega con el celular Escribe Lee Y colorea Esa es el día De nosotros Con Maggie Un día normal La policía de Tuluá Brindó diferentes homenajes A Magaly Y cumplió uno de sus sueños Ser policía Por un día El director de la escuela Simón Bolívar Habló del significado Que tuvo este acto Para la institución Rendir un pequeño homenaje Un pequeño tributo Cumpliéndole uno de sus sueños El cual era El ser policía Por eso hoy La hemos invitado A la escuela de policía Simón Bolívar Para hacerle ese Nombramiento Como oficial honorario De la escuela de policía Simón Bolívar Y otorgarle Nuestra máxima distinción Porque las historias De vida como ellas Son motivadoras E inspiradoras No solo para Cualquier ciudadano Sino en particular Para el policía Maggie Como es llamada De cariño Por sus familiares Y amigos Nos contó que sintió Y como vivió La experiencia En la escuela de policía Simón Bolívar Es una contenta Alegría Felicidad Emocionada Y doy gracias A la policía Emocionada Y o Dios Me dio una oportunidad Me dio un feliz Y le agradezco mucho Me dio un saludo A mi fama A 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 De este hermoso Homenaje A Magaly Que ofreció a la escuela De policía Simón Bolívar De Tulua La niña Pudo compartir Con diferentes Dependencias Como Carabineros antinarcóticos y por supuesto con los cáninos de la institución que se robaron el corazón de Maggie hora de información muy importante que nos traen Ingenio San Carlos, ya volvemos Ingenio San Carlos, buscando garantizar la efectividad en el proceso de recepción de las hojas de vida para futuras vacantes, ha hecho un convenio con la caja de compensación Confandi líder operador de las agencias de colocación de empleo en el país, quien actualmente es la encargada de brindar toda la infraestructura necesaria para facilitar a las personas herramientas que le permiten no solo depositar su currículum en la base de datos, sino que les brinda la oportunidad de mejorar las competencias y así facilitar su ingreso al mercado laboral queremos hacerle una invitación a todas las personas que por diferentes medios nos han consultado como hacer parte de la organización, como ingresar a laborar con nosotros muchas personas nos hacen llegar las hojas de vida por diferentes medios entonces hemos hecho una alianza con la agencia pública de gestión y colocación de empleo de Tuluá para que todas las personas se acerquen a esta entidad gestionen la hoja de vida y todo el proceso que tiene esta entidad para la colocación del empleo independientemente que sea con el ingenio San Carlos o con otras empresas de la región ya que en esta empresa le pueden dar mejor gestión a esa solicitud de empleo que está haciendo Las agencias de gestión y colocación de empleo de Confandi trabaja según los lineamientos establecidos por el gobierno nacional y con el apoyo de la unidad del servicio público de empleo y el ministerio del trabajo y ofrece a las personas el servicio de recepción de hojas de vida sin ningún costo solo necesita presentarse con su documento de identidad a la oficina ubicada en el edificio administrativo de Confandi en Tuluá calle 26-2120 para registrar su hoja de vida en la base de datos El ingenio tiene un convenio directamente con nosotros donde estamos haciendo un banco de hojas de vida especiales para el ingenio San Carlos entonces los invitamos a todos a que se presenten acá en la agencia acá los vamos a atender un auxiliar de registro es la persona que les va a ayudar a registrar su hoja de vida en la plataforma del servicio público de empleo El ingenio San Carlos continúa apostándole a la mejora en el proceso de recepción de hojas de vida a través del convenio con la agencia de gestión y colocación de empleo de Confandi el cual brinda herramientas que facilitan a las personas la búsqueda de empleo y a la compañía encontrar trabajadores idóneos para sus vacantes Ingenio San Carlos Naturalmente Dulce Una obra inconclusa tiene preocupadas a las personas habitantes que frecuentan el parque Julia Escarpeta pues según denuncian la comunidad esto ha generado una recepción de inseguridad en el sector En un gran problema se ha convertido la suspensión de una obra que se adelantaba en el parque Julia Escarpeta pues según el veedor comunal los contratistas dejaron de trabajar en la obra por falta de recursos económicos La problemática que se presenta en esta obra es que la suspendieron de un momento a otro y yo le averigüe a varios de los trabajadores hablo de los trabajadores rasos y estos señores me dijeron que trabajaron 15 días que a los 15 días les dijeron váyase para la casa porque no tienen dinero para pagarles Según el veedor comunal e información entregada por él el contrato y los recursos económicos están listos pero hasta ahora nunca fueron notificados de la suspensión de esta obra Yo le pregunté a los señores encargados de la obra o sea los contratistas y la ingeniera una ingeniera que no recuerdo el nombre me contestó le dije el contrato está aprobado dijo está aprobado el contrato y el presupuesto está aprobado el presupuesto también y resulta de que por eso vamos a darle comienzo a la obra entonces yo no justifico de ninguna manera que la hayan suspendido sin pagarle a esa pobre gente Dorance Ortiz también expresó su preocupación en cuanto a la salud pues esta obra genera problemas de pozos de aguas que terminan siendo cuna de la proliferación de zancudos y mosquitos pues actualmente en el sector hay dos personas infectadas con el virus del zika además de la problemática que se presenta aquí en el parque Julia Escarpeta con la suspensión de esta obra este sitio este lugar se ha convertido en un foco de inseguridad y algunas personas acuden aquí para consumir alucinógenos Con el fin de generar conciencia y cultura ciudadana ambiental un grupo de habitantes del barrio Tomás Uribe desarrollará una jornada de urbanización en el municipio de Tuluá Esa iniciativa nació con un grupo de habitantes del barrio Tomás Uribe con el propósito de sembrar árboles para contribuir a combatir el cambio climático Con esa idea estas personas buscan aportar un granito de arena a esa situación ambiental Lanzar una propuesta para que se arborice Tuluá y sus alrededores sabemos que el cambio climático es una realidad sabemos que van a venir sequías y unas temperaturas muy fuertes que van a afectar el componente de la vida y eso nos toca a nosotros como especie humana de allí de que no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy Ellos esperan que con esta campaña se vinculen todas las entidades ambientales y gubernamentales La invitación es a que nos pellizquemos a que todos a partir de este momento aprovechando que ya llega la época de invierno generemos unos grupos para arborizar a Tuluá si logramos que en Tuluá se siembren 10.000 árboles estamos haciendo patria y estamos dejándole a nuestros hijos un futuro mejor invitar a la CBC invitar al CEDAMA a la alcaldía municipal en cabeza de nuestro alcalde para que hagamos un trabajo conjunto Esa campaña iniciará en el barrio Tomás Uribe de Tuluá y se espera que los líderes comunales de los otros barrios se vinculen a esta La iniciativa si logramos avanzar en ella nosotros estaríamos dispuestos los habitantes del barrio Tomás Uribe a iniciar esta arborización porque ya tenemos unos dirigentes que están dispuestos a sacarla adelante Estos líderes están a la espera de la asesoría de las entidades correspondientes para saber qué tipo de árboles pueden sembrar y el lugar adecuado Y a continuación todos los hechos deportivos del día aquí en CNS Noticias Bienvenidos a toda la información deportiva en CNS Noticias Tuluá fue escenario para desarrollar la segunda versión de la competencia intermunicipal de ajedrez la cual acogió a deportistas de los municipios de Buga Bugalagrande y Tuluá Alrededor de 30 ajedrecistas de esos municipios se dieron cita en el corazón del valle para ser parte de la segunda versión de este intermunicipal allí la técnica y estresa fue protagonista Vienen deportistas de Buga de Bugalagrande y Tuluá y nos dejan buen balance digamos que tenemos muy buena participación por el momento y esperamos mejorar Este campeonato también sirve como fogueo para los deportistas que actualmente se están preparando para su participación en próximos torneos nacionales El campeonato que hicimos ese fin de semana fue modalidad más now vinieron en total 40 participantes de Buga Bugalagrande y Tuluá y pues el campeón del torneo fue el monitor también de ajedrez de aquí de Tuluá Robert González Castillo que pues nos representó en ese momento pues al municipio de Tuluá El monitor de la selección tulueña Robinson Vargas resaltó el nivel competitivo de los participantes Tuluá y Buga son municipios que son muy competitivos y tienen un nivel similar muy por encima al de Bugalagrande y Bugalagrande viene ahí empezando pues un proceso de formación Tuluá tiene ya deportistas de más alto nivel y Buga que también tienen deportistas por eso se hace esta invitación a los diferentes municipios alrededor a que se hagan parte de este evento que estamos realizando uno cada mes con la iniciativa de nosotros de que los niños se enfoquen y que tengan un mejor nivel después de este campeonato seleccionado tulueño se prepara para disputar los días 23 y 24 de abril un abierto internacional que se realizará en Salento Quindío donde esperan darle jaque mate a sus oponentes de otro lado este fin de semana en el Coliseo Benicio Echeverry de Tuluá se llevará a cabo el décimo festival infantil de Japquido que contará con la participación de menores de varias ciudades del país el próximo domingo 24 de abril a partir de las 9 de la mañana se realizará el décimo festival infantil nacional open de artes marciales de Japquido y Yoc Mudo que acogerá niños menores de 12 años de edad invitando a todas las personas que vengan y nos vean de igual a que vean otros niños de otras localidades como practican artes marciales como compiten como se comportan entonces más que todo es un compartir a nivel infantil ya que es solo mediodía que es desde las 9 hasta las 2 de la tarde pues viene personas desde el norte del país hasta el sur viene gente del Cauca viene gente de aquí mismo del valle entonces esperamos acoger más o menos alrededor de 100 niños de 150 niños que ese es el promedio que viene de igual manera los niños que están acá entrenando son de acá de Tuluá y que van a participar de este festival el municipio de Tuluá confirmó su participación con un equipo compuesto por 30 niños quienes también harán parte de actividades de recreación con parte recreativo entre otras que se sumarán a esta jornada es muy importante apoyar a los niños desde las más tempranas edades desde los 3 4 añitos entonces a medida que ellos van soltando se van volviendo deportistas más completos y ya cuando tienen la edad adulta o una edad juvenil pues tienen mejores desempeños entonces más que todo es para eso y también para que hayan espacios de la familia no solamente es para los niños sino que también para que toda la familia se vincule a estas actividades Los pequeños activistas ultiman detalles en su técnica para representar positivamente al municipio Bien quisiera reforzar un poco todo como el combate el pateo para dar un buen rendimiento y poder dejar mi nombre acá en esta academia Pues nos estamos preparando muy bien para dar un buen rendimiento y pues representar bien la academia Dar lo mejor de mí lo que más pueda y pues dejar el nombre de la academia en alto Pues bien para ser el mejor de todos y pues tratar de no tener fallas La comunidad en general podrá disfrutar de ese espectáculo infantil el 24 de abril donde podrán apreciar lo mejor de las patadas inmovilizaciones y barridos expuestas por las futuras glorias de ese legendario arte marcial Los animesistas tulueños estuvieron participando en Villavicencio Meta del segundo campeonato nacional en las categorías sub 13 y sub 18 arrojando buenos resultados para el departamento del valle En este campeonato Tuluá tuvo la representación de cinco deportistas y que gracias al desempeño obtenido en esta competencia nacional el departamento del valle quedó en el primer lugar en la tabla general Para destacar el deportista Juan Alejandro Roldán alcanzó tres de oro en la modalidad de equipos dobles mixtos y doble masculino entonces pues realmente muy contento por estos resultados felicitaciones a los deportistas Alejandra Quintero que también ganó medalla de oro Camila Flores también está Daniel Jiménez que son tulueños que siempre han dado excelentes resultados y ahora a nivel nacional están dominando esta categoría que es la categoría de sus 18 Una de las participantes tulueñas en esta competencia fue Alejandra Quintero Correa quien se destacó a nivel nacional Me fue muy bien en equipos quedamos campeonas nacionales en dobles mixtos quedamos de terceros Bueno, esos eran los resultados que estaba esperando Pues en realidad mi magia más importante yo la quedaría para individual Quedar de primera pero pues que entre los ocho ya me toca seguir entrenando para el siguiente nacional Hay que entrenar más duro más tiempo más dedicación Ahora los deportistas tulueños se preparan para afrontar próximas competencias departamentales y nacionales Ya viene la tercera el tercer campeonato nacional vienen torneos departamentales torneos internos están las escuelas de formación realmente hay demasiadas actividades para hacer Los animesistas tulueños continúan demostrando su nivel competitivo en la selección valle a nivel nacional Mano dura contra los delitos en menores de edad así lo dice la rectora de la institución educativa técnica occidente detalles más adelante escuela de policía Simón Bolívar le cumplió el sueño a Magali González una niña que padece una extraña enfermedad y que soñaba con ser policía por un día con la intención de cuidar el medio ambiente dejarán de circular bolsas plásticas más pequeñas hablamos con una experta sobre este tema una obra suspendida en el parque infantil Julia Escarpeta tiene alarmada a la comunidad pues la inseguridad tiene azotado al sector en deportes Tuluá fue el epicentro de la segunda versión del campeonato de ajedrez que reunió amantes de este deporte de distintos municipios el próximo fin de semana se llevará a cabo el décimo festival de Japquido que se realizará en el coliseo Benicio Echeverry ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!